Ya falta poco, falta poquito, para ir con Cristo al infinito Será bonito viajar con Él Será mañana o ahora mismo Y es mi esperanza encontrarme lista Viajar con Cristo a la eternidad Él viene pronto, debo servirle Mientras que tenga oportunidad Al mundo entero Quiero decirle que Cristo viene Que Él volverá Él viene pronto, debo servirle Mientras que tenga oportunidad Al mundo entero Quiero decirle que Cristo viene Que Él volverá Será mañana o ahora mismo Y es mi esperanza encontrarme lista Viajar con Cristo a la eternidad Él viene pronto, debo servirle Mientras que tenga oportunidad Al mundo entero Quiero decirle que Cristo viene Quiero decirle que Cristo viene Que Él volverá Él viene pronto, debo servirle Mientras que tenga oportunidad Al mundo entero Quiero decirle que Cristo viene Quiero decirle que Cristo viene